Hola, hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un árbol lo primero que queremos es un boceto que yo le recomiendo hacer en lápiz por si no se equivocamos, poder corregir vamos a empezar haciendo la forma del tallo vamos a hacer dos líneas así luego vamos a sacar otras dos líneas y así vamos acá vamos bajando la forma del tronco ya tenemos como las ramas que van por un lado vamos a hacer por aquí otras así así y bajamos de esta manera aquí podemos juntar para tener como la base donde está el árbol sembrado y ahora vamos a hacer acá unas curvitas así y ahora vamos a hacer la forma del árbol como tal entonces vamos a hacer acá por acá así dándole primero como la forma y luego ya con el marcador haremos todos los detalles entonces ya que tenemos el boceto podemos tomar el marcador y vamos a empezar voy a empezar haciendo aquí las curvitas así así y luego vamos a hacer acá la formita de las ramas así haciendo simplemente los trazos del boceto y bajamos por acá y bajamos así vamos a hacer aquí la parte de abajo donde está digamos el piso como tal y ahora vamos a hacer las ramas de todo el árbol simplemente siguiendo la forma así 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 vamos haciendo digamos la forma de todo el árbol haciéndole simplemente unas curvitas para que se vea que es esponjoso así así le vamos dando la formita así y finalmente os damos las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un árbol de una forma muy fácil y rápida que hicimos con el árbol así que hicimos con el árbol de una forma muy fácil y 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 Gracias.